El gobierno de Baja California Sur reconoce la importante labor que lleva a cabo el personal de apoyo y asistencia a la educación de la Secretaría de Educación Pública, señaló el jefe del Ejecutivo Estatal, Víctor Castro Cosío, durante el acto conmemorativo de su día y en el que se les entregaron reconocimientos por sus años de servicio. Su contribución, les dijo, es fundamental para el desarrollo de la niñez y la juventud del Estado. Baja California Sur cuenta con más de 7 mil trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, quienes diariamente contribuyen al desarrollo académico de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el Estado. Que no hay profesoras y profesores, que vean a los intendentes, que vean a los no docentes, que vean a sus compañeros como aparte. Somos una sola familia, solo un equipo en la Secretaría de Educación. No es para cuando nos convenga. Es por siempre y para siempre el que la escuela se constituye por todo su personal. Por eso, en respecto a ustedes, debe de ser inalterable. La Cámara de Día, las posibilidades de fraternizar son inmensas. Que le demos la mano al más necesitado, a la más necesitada. Que respetemos a los compañeros de Estado. Que le ayudemos a que más ocupa. Y hoy, efectivamente, el dirigente de la sección tercera, el maestro López, plantea un tema que coincidimos plenamente y lo hemos llevado a la Secretaría de Educación Pública, a la dirección nacional. Y vamos a seguir trabajando porque tenemos la escritura clavada de que deben desaparecer las categorías entre unos y otros. Igualdad de trabajo, igualdad de salario, igualdad de condiciones laborales, igualdad de condiciones sociales. El gobernador agradeció la compañía del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, José Fernando Sandoval, del secretario general de la sección 13 en la entidad, Helmut Castillo, y de la secretaria de Educación Pública en Baja California Sur, Alicia Mesa Osuna, ante quienes se comprometió para que en la SEP se genere la cultura del respeto entre compañeros, pero principalmente a las mujeres. Ni hostigamiento laboral, ni de cualquier índole, concluyó el gobernador Víctor Castro.